¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la historia de una inventora también que pues cambió el mundo de pues como escribimos y varias cositas. Ahorita van a ver qué onda. Y pues hoy tenemos un invitado internacional. Hoy tenemos este, bueno ya tuvimos otro, nuestro primer invitado desde Canadá. Pero hoy alguien que a nosotros nos, como que tenemos esa empatía, como que tenemos esa misma cultura casi casi gemela. Es como el gemelo, creo que México es el gemelo que el que se agarró de la pata y dijo, ay yo también me voy con este. Pero pues compartimos muchas similitudes de cultura y todo. Y desde Colombia tenemos al buen JJ. ¿Cómo estás JJ? Hola, hola. Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación, Ángel. Feliz de estar acá y de vernos de nuevo después de un año. De no vernos las caras y de no hablar así frente a frente. Sí, ya me va a reclamar porque le pedí un prestado de dinero y entonces ahorita me va a cobrar los intereses de un año. Va a decir, a ver, a ver amigo, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí en la fría y apocalíptica Bogotá, sin agua, sin internet o el internet intermitente y todo lo que pasa en esta ciudad que se ha vuelto más cyberpunk con los días. No, no, no sabía que no tenían agua. Sabía que tenían un problema con la luz, eso sí, que tenían ahí como que una bronquilla. También. Bien, con la bronquilla, con la luz, pero no sabía que no tenían agua. Bueno, donde yo estoy ahorita aquí en Torreón, este, pues es desierto, es una ciudad en medio de un desierto y pues aquí no hay agua. Aquí, pues aquí hay pozos de agua, pero no así como que para abastecer toda la ciudad, o sea, toda la ciudad, pues también están batallando aquí. Oye, este, cuéntanos un poco, cuéntale al público de unos cinco minutos, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, yo ya lo he compartido muchas veces, pero, este, tu viva voz, el proyecto, yo sé que es la Chucha Records, pero lo que engloba es lo que viene siendo la Chucha Records. Bien, chévere. De hecho, se llama la Chucua Records, pero ya estamos acostumbrados a que le digan la Chucha que estamos que le cambiamos el nombre ya por la Chucha, porque, aunque Chucha es grosería en algunos países, pero eso nos gusta. No, bien, con la Chucua estamos con los compas trabajando duro, haciendo relatoñeros, ya estamos, para los que no saben, las que no saben, Relatoñeros es un podcast que cuenta historias de los barrios, de las veredas, de los pueblos, de la gente popular, y que tienen peligro, tienen secuestros, robos, puñaladas, atracos, policías, corruptos y todo lo que pasa en la vida real, más o menos. Y este podcast ya tiene tres temporadas, vamos por los 90 capítulos, hoy está saliendo un capítulo, entonces estamos en eso. Y han pasado muchas cosas, además del crecimiento en oyentes y en seguidores en las redes sociales, también nos han, ya digamos que hemos estado incursionando en la institucionalidad, en los festivales, nos están invitando a las presentaciones en vivo, se han vuelto, digamos que relativamente famosas acá en Bogotá, entonces hemos estado viajando por colegios, universidades, presentándonos, y bien, bien, trabajando, trabajando muy duro, los podcasts en Colombia no dan plata, entonces nos toca, nos toca acudir a las donaciones, batir el tarrito, como decimos acá, y vender merchandising y hacer un montón de maromas para sostener el podcast, pero en el fondo muy felices, felices de seguir haciendo relatoñeros. Gracias a ustedes también, este, conocimos a varias gente para la noche, que son de ella también de Colombia, y otro podcaster que, ah, que siempre los saludo cada vez que hace, hace, este, en vivos y todo, y yo de que, ay, se me olvida su nombre, pero no, no, saludos, después le digo quién. Perdóname, este, pues, bueno, regresando, también tú eres escritor, eres escritor, y pues me gustaría que también platicaras un poquito sobre tu libro, por favor. Sí, bueno, pues mi libro, mi libro es una novela, una novela punkera, rockera, bogotana, muy, muy conectada como con el universo de relatos ñeros, es una novela breve, llena de acciones, no tiene muchas descripciones, y también, pues, está un poco cargada de violencia, y de todo lo que se vive en una bota caótica, y, y digamos que ha tenido como dos tiempos la novela, ¿no? Yo la saqué con una editorial hace cinco años ya, cinco años, y tuvo como un primer arrancón, pero digamos que el mundo de las editoriales es bastante salvaje y bastante ingrato. Sí, entonces, afortunadamente, acá con la Chucua, con los compas, pudimos hacer una segunda edición cuando ya corté todo vínculo con la editorial. Hicimos una segunda edición, y a esta segunda edición le ha ido muy bien, la estamos vendiendo por nuestra cuenta, la estamos poniendo en librerías, estamos enviando a muchos países. Entonces, ya es una novela que se llama Lo que le diga es mentira, que es un dicho, un dicho muy colombiano. Los colombianos somos de muchas palabras. Aquí saludamos con tres preguntas, como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Son tres palabras, tres preguntas para saludar. Además, palabras que no esperan respuesta. Entonces, lo que le diga es mentira, es una respuesta a cuando le preguntan a uno algo y uno no sabe, no sabe la respuesta. Sí, como, ¿dónde queda la Iglesia del Carmen? Y cualquier mexicano, guatemalteco, hondureño, ecuatoriano, y diría, no, no sé. Sí, no, lo siento, no sé. En Colombia decimos, lo que le diga es mentira, para decir que no sabemos. Entonces, así se llama la novela, Lo que le diga es mentira, una novela muy punky, que se lee casi que en una sentada. Ojo, una sentada es, acá en México, no es sentada de comerse tacos, sino una sentada de leída, porque, oh, porque no, y también, no, si la dejas botando ahí en el piso, la pelota, te van a alburear y te van a agarrar, ah, pues aquí está tú haciendo nada. César Calderón, ahorita ya me acordé de su nombre ya, César Calderón. Saludos a César Calderón. César Calderón, sí, lo conozco, sí, sí. Saludos a mí de la casa también, saludos a César. Saludos a César. Colegio, podcastero. Sí, la verdad, los en vivos ahí con sus reacciones y todo, está fantástica ahí en TikTok. Como a ti te gusta escribir, como a ti te gusta hacer guiones y todo, te traje un invento especialmente para ti. Un invento que desde niños lo usamos. No sé cómo se conocía cuando tú eras niño o cómo se conoce en Colombia, pero hoy te voy a contar la historia de la señora Viti, o Vete, Nesmith Graham, oye, aquí le vamos a decir Betty, para que no, bueno, que es criadora de Lucky Piper o que viene siendo el corrector para papel, que viene siendo el líquido blanco para cuando te equivocas en el examen o en un resumen, pues vamos a hablar de la historia de su inventora y cómo fue inventado y el por qué. Antes de comenzar, JJ, ¿qué tanto usabas o usas el corrector? No sé cómo se le digan, o cómo se le digan. Sí, 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 aquí creo que lo llamamos por, la mayoría de gente lo llama por la marca, el Liquid Paper, pero sí, sí, el corrector. Pues confieso, confieso para ser muy, muy sincero, que yo crecí en un hogar donde había muchísimas necesidades y ese corrector era un símbolo de, básicamente, como de riqueza. Los que tenían corrector tenían billete, tenían plata, y los que no teníamos éramos los vaciados, los pobres. Entonces creo que tuve mi primer corrector ya siendo muy grande, muy adulto, muy adulto, siendo cuando teníamos la costumbre de escribir, ¿no?, del manuscrito, de escribir con las manos, porque ahora eso es muy raro, ahora escribimos con el computador. Pero sí tuve uno ya, he entrado los 20 años cuando yo trabajaba y podía ir a comprarme mi corrector. No sé ni para qué lo compré, creo que lo compré solo para tener un corrector. Fue como que nunca tuve un corrector, y ahorita que ya puedo comprarme un corrector, ya me voy a comprar él. Me lo voy a comprar nomás para tenerlo ahí como en la vitrina, de que no me lo toquen porque es el primero que compré y ese no me lo van a mover. Sí, creo que nunca lo usé. Además creo que era complicado usarlo, o nunca aprendí a usarlo porque siempre se me regaba ese líquido blanco como que se me regaba encima de la tinta. Es que sí, es que, bueno, a los que yo, bueno, cuando yo vivía, bueno, yo estaba morrillo, cuando estaba niño, venía con un paquete con resistol, este, PRI, no me acuerdo cuál, y venía, este, lo que viene siendo el corrector, me decían, yo estoy hablando de los noventa, prácticamente J.J. estaba hablando de ahí también de los noventa y siete. Entonces. En los noventa yo ya tenía hijos, me imagino. Ya estaba naciendo y cuando ya estaba poblando Colombia, J.J., ya está. Ya estaba reproduciendo mi semilla. Aquí la voy a tirar, aquí, me voy a Cali. No, estaba poblando la, este, que, la zona, este, que, la zona costera de allá de Colombia. Ay, aquí también, vámonos. Donde caiga, donde caiga. Donde caiga. Dios dijo fructificar, yo soy fructificar de llenarnos la tierra, vámonos. No, pues, yo me acuerdo de que, bueno, era un botecito, así, chiquito, así, yo no sé, del tamaño de dos dedos, creo, dos, tres dedos, este, de altura. Y venía con una brochita, que es el diseño original de, de este, de este corrector. Y yo soy muy menso para, para agarrar las cosas. Entonces, el niño Mocti, con el codo, hacía esto, hacía hacia adelante y tiraba, o sea, corregía todo lo que había escrito, en pocas palabras. Arriba de todo el escrito, en vez de, no sé, una palabra, una letra, todo el escrito, o sea, toda la hoja. Y pues, cuantos, cuantos, te voy a hablar de la historia de la señora Betty, la vamos a poner Betty. La señora Betty Graham nació el 23 de marzo. Ahí va. La señora Betty Graham nació el 23 de marzo en 1924 en Dallas, Texas. Desde joven mostró una gran determinación y creatividad. Se casó con el señor Warren Smith, Warren Smith, no los Warren de esos paranormales, no. Warren Smith, en 1942, justo antes de que él partiera a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Durante su ausencia, Betty dio luz a Michael Smith, quien más tarde se convertiría en un famoso músico y miembro de la banda de Monkies. Entonces, esta señora no nomás inventó o creó lo que viene siendo el correcto, sino que también uno de los integrantes de la famosa banda de Monkies de esos años. Entonces, como quiera la miniatura, vamos a poner el logo de la banda y pues, cuando esté editando, pues le vamos a poner también una foto de la banda o una cancioncita por ahí. O sea, le vamos a hacer un pedacito. Aquí me llega una duda, no sé si tengas ahí una duda tú con el hijo, más que todo, porque pues el señor se fue a la guerra, quedó luego, quedó luego, qué pena. Y pues la señora quedó embarazada. No sé si fue, quedó embarazada antes de que el señor se fuera o cuando él estuviera allá y dijo, ay, estoy embarazada. Entonces, uno de los hijos de ella era integrante de Monkies, que era una banda como de rock and roll de los 60, ¿no? Así es. Era el compositor. Era el compositor. O sea, la señora inventó el corrector y inventó al Monkies este. Monkies. Buenísimo. Buenísimo. No, te iba a decir que esa versión de la que hablas de la brochita y eso creo que nunca, aquí lo que teníamos era un, es que cuando dijiste que menso, para usar las cosas creo que yo también, porque aquí venía en una versión mucho menos práctica, que era un esfero regordete, como un bolígrafo regordete. Y en la punta traía como una espuma. Y ese gordo era como su tanque de líquido blanco. Entonces, uno apachurraba, aplastaba el tanque para que bajara el líquido blanco, pero eso no había forma de calcularlo. Entonces, siempre que uno estaba corrigiendo, resultaba corrigiendo, si iba a corregir una letra, resultaba corrigiendo toda la palabra. A mí siempre, personalmente, se me iba esa vaina y quedaba un reguero, un reguero de líquido blanco ahí horroroso. Creo que no era muy funcional, ahora que lo pienso no, no, ahora no existe, no, hay muy pocos, ¿no? Creo que ya nadie usa eso. Creo que lo inventó muy poco. No, es que como fue evolucionando, este, digamos, hay otros que tienen una tirita de corrector que los de, no sé, que era una bolita y adentro tenía como una tipo contenedor de cintita de corrector y ya nomás lo planabas a la libreta y te corregía nomás la palabra. Había otros tipos, bueno, salieron en el mercado tipo lápiz que nomás, que tenían puta fina y ya nomás a la letra, tú nomás remarcabas la letra donde querías corregir y pues el clásico, el de la brochita y el que tú comentas también. Bueno, desconozco cómo era el mercado ya en Colombia de los diseños o de la marca. Yo luego comentaba como yo los vi aquí, así de aquí y allá en Estados Unidos porque es lo que más pegado que tenemos. A lo mejor y conocemos otro tipo de diseños como el que tú comentas también. Yo no lo he visto, a lo mejor a mí no me tocó verlo porque a mí ya me tocó otra evolución del producto. A lo mejor y a mi papá sí, y si yo le pregunto a mi papá, no, pues con qué lo corregías. A lo mejor me iba a decir, no, pues con la pura saliva y nomás le tachaba. No sé cómo le hacen, no sé si te acuerdas que hay un borrador, no sé, que supuestamente el lado azul era para la, para la tinta del, de la pluma y del lado rojo era para el lápiz. Yo lo intenté, sí, pero era pura mentira. Sí, falso. Falso, yo los demandaría. Yo creo que ese, ese borrador hizo y muy infeliz mi infancia porque sí, era blanco, era blanco, acá en Colombia era blanco para el lápiz y gris, gris como oscuro, a veces azul, supuestamente para la, para la tinta del, del esfero, del, de la pluma. Y uno empezaba a borrar y armaba un mierdero terrible en esa hoja. Además, había que mojarlo con babas y si no, no funcionaba. Había que echarle babas, había que meterle un lametazo al, al borrador y después pasarlo. Y mis cuadernos siempre eran llenos de lunares. Eso nunca sirvió, era falso. Creo que nos lo vendieron como, como, como una, una ilusión infantil y nunca funcionó. Es claro, una ilusión como tus papás cuando te dicen, te voy a regalar el play, playstation uno y nunca llegó ese playstation. Un saludo a mi papá. Un saludo a mi papá. Así es, siempre lo regaló después, pero ya cuando tenía un año, dos años en el mercado, pero llegó, llegó, llegó con el FIFA 07, todavía para acabar con el mejor FIFA. Yo tuve un regalo muy, muy cruel en Navidad, en una Navidad cuando era niño. Mis papás, mis papás tenían muy buena voluntad ahí, pero pues no tenían plata ahí. Y, 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 y tuve un regalo que creo que es lo más cruel que, que ha pasado. Creo que hasta el día de hoy no se me olvidaba. De ahí vienen todos mis traumas. Pero es, eh, era un avión, un avión de este calibre con unos 15 centímetros. Un avión como, tipo Mirage de guerra y tal. Entonces uno le metía las pilas y lo ponía en el piso y el avión comenzaba a moverse en el piso solo. Y de un momento a otro desplegaba las alas, las ponía de frente, prendía unas luces rojas y azules y hacía un ruido. Y yo en mi inocencia de mis siete años pensaba que el avión iba a despegar. O sea, que iba a volar de verdad. Así iba a volar con el piso y yo lo iba a ver volando. Y no, pues el avión cuando ya hacía un recorrido como de 40 centímetros, 50 centímetros, se volvía a recorrido. Y como, como un insecto cuando le metes un chancletazo más o menos y volvía a quedar al inicio así. Y era lo más triste, era el regalo más frustrante de la vida. Y mis papás juraban que me, creo que hasta el día de hoy mi mamá cree que era, que fue mi mejor regalo y que me gustaba mucho. Pero no, no, no era horrible. Es lo más frustrante. Yo, es que sí, es el momento de que uno con la ilusión de siete años dices, no, esto va a volar. Este, este, voy a, voy a ser el, el Kiko de la colonia, ¿no? Van a, van a, van a ver cómo vuela, van a ver cómo mi, mi avión vuela. Se los voy a presumir a mis camaradas, a mis amigos. Hasta, además, hasta los papás de mis amigos van a, lo van a ver y van a decir, no, eso, esa cosa sí vuela y cuanta cosa. O sea, pero, pues, no, de ahí a ver la, la, la realidad de las cosas. Y dices, bueno, ni modo, en ese tiempo no había como para hacer un tipo de alices, elices para drones, como ahorita vemos drones y todo ese asunto. Y si hay juguetes que ya vuelan, si hay, si hay abuelas que ya vuelan. No, en esa, en esa época creo que fue sorprendente cuando salieron los primeros juguetes con control remoto. Eso fue como una novedad a principios de los ochenta. Recuerdo haber visto por ahí niños y nos parecía una locura que alguien pudiera mover un juguete con, que ahora es súper común ya. Es como si nada, hasta con el celular. Sí. Y es como que, rayos, ni yo con un trenecito chuchú ahí con las vías y yo lo tenía que andar empujando y de, o con, eh, tenían pilas y porque la pista era de, de, de pilas esas de las redondas chiquitas. Y ahí se quedaba parado a media vuelta de la curva y es, ah, no, empújalo, empújalo, como si fuera carro, para que agarre otra vez este recorrido. Y hablando de aviones de guerra, pues resulta que el señor Warren regresa a la, a la guerra y ve a doña Betty, ve a doña Betty y dice, ¿sabes qué? Pues como que yo ando bien torcido, o entonces si es mi hijo, pues ¿sabes qué? Nos divorciamos y en mil novecientos cuentes seis se divorció de la señora Betty. Y, pues, como madre soltera, luchona, trabajadora del dos mil veinticuatro, pues para mantener a su hijo, ella misma, pues empezó a trabajar como secretaria en Texas Park. Fue en este trabajo donde enfrentó el desafío de corregir errores tipográficos en las nuevas máquinas de escribir eléctricas, que son de las grandotas, así, verdes, y bueno, yo me acuerdo, bueno, yo vi una verde allá en un museo, grandota, grandota, ahí en Monterrey, y los botones así bien grandotes también. Que son supuestamente las electrónicas, que no más, ya no era necesario de que, pues, ¿cómo lo puedo decir? Lo que hacían las máquinas, este, normales, que eran de que, bueno, pues si escribía una que otra palabra y solita se movía o solita se sacaba, cuando le aplicabas el espacio, solita se podía recorrer y todo. Hasta ahí, inspirado por los artistas, y luego, pues, la morra dijo, pues, estamos fallando mucho, estamos fallando demasiado, demasiado con las, con las palabras, estamos batallando mucho para, ¿sabes qué? Aquí me equivoqué, le puse, para mi querido jefe, no, pues no debes poner querido jefe, no, pues aquí quita la hoja y volver a poner otra hoja y volver, bueno. Esta señora dijo, ¿por qué no seamos lo que hacen los artistas, los pintores? Entonces, que ellos corrigen, este, con pintura blanca, entonces, ella ve, inspirada con los pintores, de que, ¿sabes qué? Pues un pintor se, se equivoca en su pintura, válgame la remunancia, saca la pintura blanca, la vuelve, le pone poner esa base otra vez, la vuelve a pintar, deja que se seque, y ya empieza a pintar sobre esa, sobre esa corrección con la pintura blanca, de la, con la, de la pintura blanca. Entonces, ella mezcla pintura, digamos, pintura, una hueá botellada, y la usó para cubrir sus errores tipográficos. Este invento, inicialmente llamado Mistake Out, se convirtió en un éxito entre sus compañeros de trabajo. Entonces, le dijo a la señora, va, vamos a intentarlo, le salió y empezó así como el abono, como el jafra, ¿sabes qué? Mira, te tengo este producto, te tengo este riquito, si te equivocas, ya nomás le pasas así el, el corrector, te hagas que se seque, y pues le vas a empezar a dar. Y así, fue como comienza la historia del corrector. ¿Qué te parece? ¿Y la vieja hizo plata con eso? Ahí te va. Ya, o ya tenía plata, ya tenía plata con eso, o hizo plata. O sea, imagínate, después de la guerra madre soltera, si tuviera plata, pues no trabajaría, la verdad, no trabajaría. O sea, al principio sí, porque ahorita te voy a comentar cómo se hacía o cómo comenzó esta señora. Pero te imaginas que tú llegues, digamos, ponte a los pies de doña Betty, ¿te acaba de dejar tu viejo traumado por la guerra? ¿Dudando que su hijo sea su hijo? Porque, pues, si me fui a la guerra y estás embarazado, pues, no sé, se embarazó al principio, antes de que me fuera, o puedes. Por telegrama, sí, por telegrama creo que era embarazado. Sí, de que, no, nomás lo mojas, así, mojas el papel y te lo metes. No, ¿verdad? Como ciertos amigos que están en Estados Unidos y dejan aquí a la esposa y dicen, por fin, después de estar un año aquí en Estados Unidos, mi esposa se embarazó ya en México. Así es. Eso pasa mucho acá en Colombia también, que además siguen mandando plata, es chévere. Sí. Y acá compran casa y todo, cuando llegan ya encuentran una familia. No, pero no quiero que me tachen de machista. Ya les hicieron todo el favor, ya tienen hijos, sobrinos, suegra, todo, ya completo en la casa. Sí, ya, nomás el otro, nomás llega y dice, ah, como que hay pájaros que invaden nidos, así, de que, ah, no. Y nada, me quedé con tus hijos y me quedé con tu esposa. Y con casa recién construida. En 1956, Betty comenzó a comercializar su producto. Y más tarde lo renombró como Liquid Piper en 1957, en Liquid Piper, perdón. En 1957, una revista llamada The Office, no la serie, mencionó su producto, lo que llevó a generar, lo que llevó a General Electric a ser un pedido grande. Hijo, pues imagínate, General Electric, pues son el de los refrigeradores y algunos motores y algunos, este, ¿qué? Este, inventos domésticos, muebles domésticos, eléctricos, digamos, para nosotros, ya que lo conocemos, la GE. Imagínate que te llegue, no sé, ¿qué televisora o es ahorita más o menos ahí en Colombia? La nacional, ¿qué digas? LG. Ah, bueno, acá es que no hay muchas nacionales y las nacionales son malas, pero lo que más se vende es LG, que es LG. LG. LG, que sí, yo no sé qué, como qué. Ahora me quedé pensando qué significa LG. Y ahorita, y así te vas a divagar, a partir de que... Estoy viendo acá mi televisor y no sé qué significa, yo cinco años con ese televisor y no sé qué significa LG. Pero, pero buenísima, la historia de ella es porque me hace pensar que, que, o sea, o ella la cagaba mucho cuando escribía o los compañeros la cagaban mucho y gracias a esas cagadas escribiendo fue que se, se inventó el liquid paper, o sea, tremenda, tremendo invento. O sea, que podemos agradecer a la gente torpe como nosotros para, a la gente torpe que, que hayan salido esos inventos, ¿no? Eso sí, la verdad, mira, aquí tengo el nombre de LG. Se llama Lucky Gold Star. ¿Qué son las abiertudas? No. De la marca, de la marca, de la marca Gold Star. La marca Gold Star, aquí tengo el nombre. No lo hubiera adivinado nunca. Que se llama Estrella Dorada en inglés, que significa Estrella Dorada en inglés. Que suerte, viene, ha sido traducido en inglés como Lucky Venus o Gold Star, Estrella Dorada en inglés. Que es una marca coreana, de hecho. Que ha sido introducida en... Ah, es coreano. Creo que esos son los que más... Sí, porque, bueno... Sí, se comentan mucho acá en Colombia porque son como la mejor relación calidad-precio. No son los, no son los más caros y son, son buenos, la verdad. Pero imagínate la cara de la señora, de doña Betty, le digo Betty porque no puedo pronunciar bien el inglés. Entonces, que te llegue un gerente de General Electric y te diga, ¿sabes qué? Quiero tanto, no sé... Veinte cajas de Lucky Paper para mis secretarias de... Tomás de la oficina, para la oficina del central. Y me dijeron la cara de que no, esa señora dijo, no, aquí soy. Aquí soy, dijo, aquí soy, aquí me voy a forrar de billetes. Aquí me voy a hacer mi carrera y aquí me voy a... Aquí me voy a quedar, aquí la voy a dar. Que es algo tremendo, la verdad. Pero, ¿cómo solucionaría la parte de producir? Porque lo estaba haciendo, lo entiendo que estaba haciéndolo con pinturita en tarritos, con compañeros ahí, como más de joda que en serio. Pero, ¿cómo solucionaría producir 20, 30 cajas para esta gente de General Electric? Eso es una buena pregunta. Ahí va. Se ponía con su hijo, con amigos de su hijo a fabricarlos en la cocina. Con el monkey. Sí, con el monkey. Con el monkey. Los monkeys. Los monkeys. Los monkeys empacaban los liquid papers en las cajas, en pocas palabras. No, los amigos del monkey, pues le ayudaban a la mamá a... A botellar primero el líquido y luego así empacarlos en la... Creo que viene siendo, pues en una caja y era en la cocina. Ahí comenzó, en la cocina. Comenzó ahí todo lo que viene siendo esto, este Lucky Piper, el corrector. En 1958, Betty patentó Lucky Piper y fundó su propia empresa, Lucky Piper Corporation. La demanda creció tanto y rápidamente que para 1967 la empresa tenía su propia sede corporativa y una planta de producción automatizada. O sea, ya para el 67, digamos, unos nueve años después, la señora se empastó. O sea, no, nomás se llenó de dinero y dijo... Ella, pues... Ella a lo mejor y dijo, digamos, como yo hubiera pensado, sí, bien Tapanes fue. ya tengo la patente todos me tienen que pagar a mí porque pues todos tienen que pasar por aquí, me tienen que dar un porcentaje pues ya aquí me quedo sentada disfruto mi vida, disfruto ver al monkey crecer pero no, la señora sacarle más dinero ahora yo soy la jefa, ahora si yo soy la mandamás de este pedo pues vamos a fundar nuestra propia compañía está muy muy padre, entonces después de eso es como si te hallaran a ti y sabes que quiero que me me vendas la marca este la chuca la chuca es que es difícil porque es una palabra indígena muy isca, colombiana, entonces no es tan fácil imagínate a duras penas puedo decir popocacatepetl o xoximilco 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 imagínate imagínate que digo bueno está bien ya tengo toda esta corporación ya soy la que la única que pues está repartiendo los permisos para la patente de que usen mi producto y todavía pues yo también lo lo genero entonces es como que bueno es como decirte que Netflix llega y te sabes que pues yo quiero quiero tu marca pero no no la vas a soldar por completo todavía sabes que si te doy permiso de utilizarla bajo tu logo si pero te voy a cobrar tanto y pues llegó en el momento que dijo voy a colgar voy a voy a poner a secar mi líquido o sea el líquido o sea el corrector no el otro Betty vendió el Lucky Piper y con toda la patente a Gillette Corporation para para a Gillette a los de las máquinas si es que Gillette tiene su su este que su digamos rama de de que de útiles escolares o de digamos que viene siendo el corrector resistol a veces bueno creo que también este libretas ¿a qué le llaman libretas de pistol en México? a la barra a el pistol de barra para papel o líquido el el Prit se llama Prit se llama Prit ay no no lo ubico o sea ¿para qué sirve? pegamento pegamento ah ya 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 sí que es que es líquido blanco sí así es pero a veces hay de barrita y le llaman resistol sí es que así se llama la marca bueno así comenzó la marca este luego ya ya pues le cambiaron no sé a pegamento qué curioso qué curioso porque acá primero acá en Colombia resistol es una marca de algo para carros es como un aceite para carros o algo así que todo el mundo le dice resistol de hecho en un relatoñero que nosotros hacemos en vivo tenemos una banda una banda que le llamamos los resistol eso me llama la atención y ese ese pegante ese pegamento que es este este pegamento bueno no lo van a ver acá le llamamos colbón colbón por lo mismo por la marca porque la marca que lo hacía era la colombiana de no sé qué cosas colbón colbón entonces por eso le ponemos ese nombre acá en Colombia hay la costumbre de que las cosas se llaman creo que en México también por su nombre por ejemplo la espuma blanca donde vienen envueltos justamente los televisores esa espuma blanca que no sé cómo le llaman en México acá le llamamos icopor icopor se llama porque sí como es donde uno abre una caja donde viene un televisor y vienen unas unas barras de una espuma para que rompa el televisor sí no sé cómo le llaman bueno dependiendo del material pero uno le dicen esponjas y otro le dicen hielo seco no sé por qué le dicen hielo seco no sé por qué le dicen hielo seco pero se llama hielo seco acá le llamamos icopor porque la empresa que lo produjo durante muchos años lo producía era la industria colombiana de porosos entonces sus iniciales icopor y entonces todo el mundo le dice icopor todo el mundo y la empresa ya no existe ya se murió hace tiempo si seguimos diciendo icopor qué tanto impacto que tuvo con una generación de que todos de generación a generación se le fue pasando el nombre igual que nosotros acá hay diferentes tipos de resistol o pegamento el 5000 es el fuerte para que lo utilizan mis camaradas los que se cuentan en la esquina pues se lo empiecen a oler el amarillo el amarillo es el resistol amarillo ahí se quedan se quedan moneando aquí le dicen moneando al al ponerse acá le llamamos galearse o engalecharse sí a oler el pegante y acá le llamamos al pegante boxer porque la marca era boxer eran dos perros boxer peleándose entonces la marca eran esos dos perros entonces se olían o se huelen todavía ese pegante y ya hay muchas marcas pero todo el mundo le sigue llamando boxer oye pero qué 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 dónde asimilarlo con dos perros boxer pegándose o sea si lo hubieran puesto procreando dije ah no pues sí vamos a usar el pegante boxer porque están pegados los perros pero acá están encontrados o si estuvieran así tendría más sentido si los hubieran dibujado pegados 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 y que le pusieran así como una leyenda urbana no que contiene pegamento de perro más pegado que perro callejero o sea así le hubieran puesto una leyenda así una leyenda urbana no es que como la vainilla que utilizan un parte del ornitorrinco o sea o del castor para hacer el sabor rojo la vainilla igual igual este que con los perros el pegamento de que no es que cuando el perro eyacula se extrae una sustancia de la eyaculación del perro cuando se pega con la perrita y por eso no sé el pegamento se llama y por eso tiene dos perritos así sería muy padre la empresa la compañía de publicidad de Mocti si esa mierda ves como esos perros están pegados este es el producto perdón un comercial para el mediodía a la hora del almuerzo en televisión no vas a escuchar no quieres que tu esposa te pegue pégala con eso la deja tú perdón para las personas que si nos van a estar escuchando y están en este momento pues discúlpenos si se están ofendiendo o se está ofendiendo su perro no es nada no es nada personal nada contra su perro ni contra usted ni contra usted por favor no se quede pegado con su perro tampoco y no se no se pegue a esta conversación o sea no se enoje ahí te va el impacto de Lucky Barber fue el significativo especialmente para las mujeres en el lugar de trabajo ojo ahí va hay que aclarar eran otros tiempos porque pues las mujeres casi siempre pues las utilizaban en esos tiempos como secretarias ya ahorita actualmente pues si ya vemos este de los 80 para acá hemos visto hombres secretarios hombres en otros puestos que antes eran de mujeres ojo no es nada machista ni nada así así lo tengo aquí escrito y así me salió la información si así era así era porque antes digamos ahorita que estaba mi novia tiene viene de cuarta generación en un colegio estuvo su abuela estuvo su mamá estuvo sus hermanas y tuvo una de sus sobrinas antes de que cerraran ese colegio y ve los talleres y dices mecanografía el de la secretaria el de dictado yo no manches y el colegio tiene desde 1908 hasta pues con hasta que cuando cerró que es 2022 o 2023 no sé este pero dices no manches tiene mucho antes de que se que aquí se llamara ciudad entonces antes era villa era un pueblo pero dices esos talleres no manches cocina tenían talleres de cocina entonces va evolucionando conforme va evolucionando también del humano o pues el aprendizaje del humano y pues eran otros tiempos entonces aquí también eran otros tiempos y permitió que a las secretarías y mecanógrafas corrigieran errores de manera rápida y eficiente mejorando la precisión y la presentación de los documentos además Betty se convirtió en una modelo a seguir para otras mujeres que aspiraban a iniciar sus propios negocios como lo hablamos en el de las toppers que pues sabes que el creador dijo sabes que vamos a hacer fiestas de toppers o recipientes para la comida este y para que la gente pues se pudiese hacer su propio su propio negocio y así también comenzó de que varias mujeres dijeron sabes que pues yo si ella pudo hacer hacerla pues yo también puedo hacerla de que pues yo puedo inventar algo o pues no sé puedo revender el corrector de de Lucky Piper y pues llevarlo a zonas de donde no ha llegado es digamos sería eso es como llevar el tu libro JJ no sé a donde se puede se puede adquirir para envíos a México o otro país se puede adquirir digital si lo quieren leer en pantalla o se puede hacer un envío pero es es bien complicado toca esperar que haya al menos tres personas que lo hayan pedido para hacer un solo envío y que salga más más barato pero si eso esta historia esta mujer me hace pensar en muchas cosas que que pasan cuando una empresa estalla explota en éxito y es también el componente de la suerte ¿no? porque ahora con tanto tanta palabrería de autoayuda y de tú puedes y solo de ti depende el éxito y todas esas vainas que yo no creo en eso yo la verdad creo que el sistema está diseñado para que los que tienen sigan teniendo y los que no tenemos sigamos en la en la inmunda pero y que hay contadas excepciones y esas excepciones esos casos particulares los usan los usan como si fueran como si fueran más testimonios y testimonio de iglesia evangélica cosas así y y ella por ejemplo corrió con la suerte doña doña Betty corrió con la suerte de ese gran pedido de o sea hay un componente que es el trabajo y la y la terquedad pues el tesón de trabajar y de y de la creatividad de inventarse este líquido pero también si ella hubiera estado en Nebraska creo que muy difícilmente eh hubiera comprado o sea también el componente de suerte es es impresionante yo me acuerdo que aquí en Colombia sacaron un libro hace muchos años que se llamaba a puro pulso y eran historias de gente que había hecho plata desde ceros y yo leí ese libro y todos tenían todos hablaban del trabajo de chiquito me levantaba a las 5 de la mañana todos estos cuentos de que la gente tiene que trabajar y madrugar y darle duro pero resulta que todos tenían en algún punto de la historia un componente de suerte algo que la suerte me acuerdo mucho de la historia del tipo de Betatonio que fue un alquiler de películas que hubo acá muy famoso en Colombia alquilaban películas en Beta creo que no te acuerdas de eso porque el Betamax era un invento casi que como los dinosaurios era un cassette grandote que se metía para ver una película ¿el VHS? antes del VHS antes del VHS era la versión vieja del VHS era un cassette más gordo que el VHS pero más chiquito y se llamaba Betamax eran cassettes de Beta eso brincaba la imagen se veía borroso se llenaba de polvo era un invento bastante raro y este tipo tenía un alquiler de películas en un barrio acá en Bogotá en La Soledad y alquilaba películas y se ganaba para su almuerzo para su mercado para sus cosas pero no tenía mucha plata vivía de eso sobrevivía alquilando películas y justo cuando él está alquilando películas y por la ubicación que tenía se decretó un paro nacional en Colombia paro nacional y cortaron la radio y la televisión tres días no hubo radio ni televisión en Colombia que es la cosa más rara que eso fue en el año 80 81 y se llenó de militares las calles y un montón de cosas extrañas y pues como nadie tenía que ver ni en televisión ni escuchar radio y nadie sabía de noticias toda la ciudad se volcó al almacén de este señor de Betatonio a alquilarle películas y creció en los años 90 tenía alcanzó a tener creo que 30 almacenes en todo el país en todo el país y ya alquilaba VHS ya se acabó esa empresa pero alquilaba VHS y DVD recién salió el DVD entrando los 2000 el DVD que ya tampoco existe pero fue una empresa que creció pero fue digamos que el hombre trabajaba le metía duro camellaba igual que doña Betty era creativo porque digamos que voy a alquilar estas películas tiene su componente creativo pero si no es por el paro nacional nunca la ve o sea nunca nunca se le aparece la virgen y creo que siempre está ese componente en las historias de éxito el componente azaroso el componente de que es como digamos yo que tengo que estamos con el negocio de limpieza que llegue no sé un hotel de 5 estrellas sabes que necesito tu servicio para arriba o no sé una flota de no sé de tal marca de panificadora o aquí bueno aquí la tierra de la leche lala bueno aquí se le conoce leche lala aquí inició la que pues venden aquí nacionalmente imagínate sabes que no sé que me toque un conocido del dueño del al yo conozco y hace servicios de limpieza de camionetas no que sí no pues tengo una flotilla de 50 camionetas o 60 camionetas pasanlas para arriba y si lo haces muy bien y te recomiendan pues va para arriba todavía es un golpe de suerte que de las 1500 podría podría suceder pero todo ese golpe de suerte podría pasar que hubiera pasado si ese señor dijera sabes que pues yo también me voy al paro no vendo nada y ya se se echa la maca nunca iba a haber ese golpe de suerte igual que esa señora de que sabes que pues estaría chido lo voy a intentar una vez si me gusta no está bien si no me gusta pues tampoco es como que no voy a perder nada pues lo tengo para mí sola para mí sola pero consecuentemente pues por eventualmente pues va a haber alguien que lo va a ver y va a decir ah pues tú no lo quieres hacer yo lo voy a hacer entonces esa es la como se hace la perseverancia también de estar vendiendo algo o sea como tú dices claro es como la camellaba el señor camellaba y le daba de que no pues de aquí vivo de aquí como pues le tengo que dar o sea no importa que venda una, dos, tres o cuatro pero yo tengo que ser este jale y pues yo me imagino que ese es el resultado de la suerte también de que pues pues uno lo busca o sea uno uno la está buscando o no sé o la suerte lo busca una y uno es más rápido que la suerte entonces quién sabe o vamos en sentidos contrarios y vamos a llegar a un punto que vamos a chocar y nos vamos a no sé seguir más adelante ya con éxito no sé no y lo triste de la realidad es que la vida está llena de historias de gente que trabajó y camelló y fue creado y nunca se le apareció la General Electric en su vida y se quedaron ahí eso y está lleno pero de esos ejemplos nadie habla pero esa es la mayoría la mayoría de gente que yo conozco un montón que se murieron y trabajaron todo su cochina vida trabajaron y nunca se les apareció un paro ni un General Electric eso es lo que ha hecho eso es lo que ha hecho hay de las dos sopas hay de las dos sopas a lo mejor a mí no va a llegar el señor Lala y va a decir ah no no me gusta tu servicio ya pues ni modo ya ni modo se puede señor Lala señor Lala si está escuchando esto patrocín a mí me gusta mucho la leche lactosa o sea leche para tomar o sea no otro tipo de leche señor pero está muy espesa bueno estamos ya casi al finalizar de este digamos esta historia vamos a leer vamos a leer lo que dice el testimonio del señor Monkey de su hijo Monkey dice mi madre fue una pionera su invento no solo facilitó el trabajo de muchas personas sino que también demostró que las mujeres podían ser innovadoras y exitosas en el mundo empresarial y te creó carnal decía no manches una de las una de las bandas este de rock and roll que si tuvo o sea tuvo éxito pero pues el vato porque componía chido también o sea también el vato le metía le metía galleta Betty falleció el 12 de mayo de 1980 a los 56 años debido sí debido a un accidente cerebro vascular su legado perdura no solo a través de su invento sino que también por su impacto en la vida de muchas mujeres y profesionales o sea como tú dices utilizan su testimonio para decir bueno si ella puede tú también puedes como conch para animar tu vida no sé pero acá lo que me sorprende es que pues tuvo este este problemito del cerebro cerebro vascular que a sus 56 años que es muy joven la verdad yo estoy a que 13 años 12 años de esa edad y es como que dices rayos si estaba tan joven si a la señora la emprendió chido para que a sus 56 años dijeran no pues me pasó esto yo estoy más cerca yo estoy más cerca de los 56 que miedo que miedo estoy como a 8 años de eso que susto pero la pobre murió la vieja murió con billete tenía plata todo feliz a ver si es que la hizo chido la hizo chido 1924 de 1924 a 1946 que es cuando comenzó todo esto lo del Lukey Piper 1956 1956 ella tenía treinta y pico de años 32 años cuando comenzó con lo del Lukey Piper treinta y dos años y ahí hay algo memorable en la vida de doña Betty y es que y es que estaba lo que decías ahorita hace un rato y es que estaba peleando contra un mundo supremamente machista donde las mujeres servían solo para para en esa época en ese imaginario para ciertos oficios y que una mujer trabajara era ya ya raro y además trabajaba en ciertas cosas o sea o era secretaria o era empleada del servicio no sé como era como de ciertos oficios no era propiamente la gerente entonces creo que sí sí en ese sentido creo que sí es memorable lo que hizo la señora o todo pues todo lo que hizo es memorable pero digo mucho más memorable no es como ahora sí ahora ahora que debe haber muchas mujeres talentosas haciéndolo creo que ahora es un poco más fácil igual el mundo sigue siendo completamente machista tremendamente machista y heteropatriarcal pero creo que a ella le tocó un mundo más duro al menos ahora hay hombres y mujeres que hablamos del tema y sabemos que hay unas estructuras patriarcales que afectan a las mujeres y a las mujeres y a los hombres pero mucho más a las mujeres y en esa época ni siquiera se hablaba de eso entonces está bacano que la vieja que la vieja haya logrado hacer eso con casi todo todo un pensamiento estructural en contra entonces está bueno está buena la historia de la Betty no la conocía pero ya noté aquí para leer mucho más de la historia de ella como que ahorita vamos a pasar la miniatura bueno voy a mostrar la miniatura porque yo aquí le pusimos Betty pero se llama de otra forma nomás porque sí batalló mucho para el inglés este pero se llama o sea le pusimos Betty para que no haya bronca también algo también que coincidimos he utilizado este mes para sacar mujeres inventoras no porque quedar bien con un movimiento o algo sino que también hay que darle luz a historias a historias que dices ay no manches ¿a poco esta morra hizo este producto que varias generaciones han utilizado digamos que son 1956 casi casi 100 años ya vamos casi unos 80 años más o menos unos 70 o 80 años este que tenemos este producto y que posiblemente ya con unos 10 15 de unos 5 años más o 10 ya pueda desaparecer como producto porque pues ya todo es digital ya todo se lee se lee por el por el celular por las tablets por la computadora todo se escribe por la computadora entonces o por las tablets o por el celular ya todo es digital entonces poco a poco vamos a ver digamos la extinción posiblemente de este producto posiblemente no sabemos no sé a lo mejor Skynet se revela y hay horas que volver a escribir en máquinas de antes y todo ese pedo pero por lo pronto está destinado a morir en unos 5 o 10 años quién sabe pero si no se revela con este mundo apocalíptico que te estaba contando al principio que ahora ni agua ni luz tenemos no sé creo que ahí si vamos para el Skynet pero vamos para el armagueón de Terminator rápidamente derechito y si es posible todos los podcasts emigren a radio emigren a radio emigren a radio estaría bonito estaría bonito hay que emigrar a radio por si acaso dependiendo a la FM o la AM cualquiera la AM la AM es más vieja todavía sí la AM sí aptitud modulada si no lo conocen por si acaso de hecho mi novia en una casa de la casa que vive bueno que tienen ahí sus familiares tienen una antena de radio de los años de 1900 no sé cuál y este es independiente esa señal es independiente pero no la abren ahorita porque están rentando esa casa pero tienen una antena de radio y le digo el día que estalle el apocalipsis cuida esa cuida esa antena porque esa antena va a salvar vidas y se empieza a regir y luego luego si es posible abrir señal de esa de esa antena pescarla porque tiene una antena o sea el abuelo no sé quién un familiar dijo sabes que como que este patio está bueno para una antena de radio y está muy bien para mí es como que ah guau tú puedes ser tu propia estación y pues nada más pagas el espacio no sé no sé cómo cómo se maneje el sistema de radio el espectro entonces ya no me lo pagas y todo el pedo o sea que o pides permiso no sé y ya que mínimo como unas 4 o 5 personas que que te escuchen aunque sean traileros o aunque sean taxistas pero ya alguien te está escuchando no sé cualquier cosa y así como la radio es muy linda y además no sé en México pero acá en Colombia tiene una tradición larguísima la radio la radio la radio en Colombia tiene creo que hay mucha gente todavía aún hoy en día escucha radio y pasaba algo con la radio por allá cuando se estaban inventando apenas este país hace 100 años y es que la radio llegaba antes que que el estado a todos los sitios había pueblos donde ni aparecían en el mapa y había una emisora de radio o la señal de AM lo que siempre llegaba antes que el estado a todos los pueblos de Colombia era la radio y Bavaria que eran los que producían la cerveza esos siempre estaban antes que el estado llegaban a todo la uno llegaba a un pueblo donde no había acueducto alcantarillano de nada pero ya vendían pola ya vendían cerveza ya había gente borracha no le habíamos puesto Colombia a este lote a esto y ya ya había gente borracha no y estamos en la sección de cómo se llama este pueblo o esta este ejido señor aquí le dicen ejidos no pues aquí el pequeño ejido de don Fernando ah no pues aquí estamos y está tomando el señor el señor Fernando con su vecino ¿qué pasó? no nos agarramos a machetazos e hicimos pelear unas gallinas y no sé qué y al final llegando así los policías a ver qué está pasando ¿cómo se llama este lugar? el ejido ah chiste pero es parte de Colombia no te lo vendo si eso pasaba mucho la cerveza era una cosa impresionante llegaba primero y la radio la radio también siempre estaba presente creo que en una época cuando el país había mucho analfabetismo también educaron mucha gente por radio que eso es una una bonita historia de acá de Colombia hicieron educación por radio entonces la gente se podía graduar se podía graduar de primaria o de bachillerato por radio y eso era lindo era lindo eso me parecía bello de la radio yo te voy a contar mi experiencia como joven aquí ya me gusta mucho la radio malas radionovelas las radionovelas son desde pues desde que inició la radio aquí en México pues a mí me tocaba escuchar Calimán la guerra de los mundos también me tocó escucharla en radionovela en AM y este yo joven en los 90 pero no sé cómo era antes que yo a mi papá también le gustaba mucho la radio siempre ponía la radio pero siempre ha habido como los podcast de todo un poco gente de docera gente con con cultura gente opera de poner música nueva y radionovelas como hay ahorita de todos los podcast que estás viendo para mí son como que la radio pero en video en video entonces ahorita nos están escuchando nosotros que para mí es más fácil que nos escuchen a que nos estén viendo porque es más fácil poner poner este este video y tú estás haciendo tus tus quehaceres lavando la losa trotando y lavando la losa o sea no sé haciendo algo haciendo quehaceres o lo que sea o estar en tu trabajo y escuchándonos por spotify y todo y pues para mí está mucho mejor que andar de que ay si yo digo ah pues si si miran que estoy haciendo esto pues te vas a distraer o vas a querer poner atención o sea te vamos a distraer mucho para mí me gusta mucho esta forma de audio además están evitando vernos estas caras de recién levantados las feas que tenemos entonces no saben lo que se están ahorrando lo que se están ahorrando o sea o se van a enamorar quién sabe para gustos también puede ser que consigamos unas parejas bien bellas bueno usted no porque usted ya tiene yo no tengo no no una una con dinero o sea una con más dinero que nosotros todavía una con dinero que mantenga a mi novia y a mí puede ser de hecho ahí está la broma es broma de mi novia dice el día que te encuentres una señora de dinero ese día dice somos dos o carga con ambos o no a ver señora es más grábale para que la extorsión no es cierto no es cierto pero pero bueno Jota Jota te doy las gracias por estar aquí gente que nos está escuchando que ha llegado a este punto hablamos de todo un poco hablamos un poquito de la historia de Betty porque la verdad no hay mucho que escarbar cuando son inventoras si bien si he escuchado en el episodio pasado de que la primera inventora afroamericana con tener una una patente en 1885 no hay mucho mucha información se le escarba y se le escarba y no hay demasiada información ¿por qué? porque en el tiempo en que se estaba haciendo estos inventos pues obviamente siempre hay alguien envidioso sea hombre sea mujer dependiendo dependiendo y pues digamos en el anterior episodio hicieron lo posible para que no saliera la historia de que la primera mujer afroamericana hizo el sofá cama entonces fueron las competencias grandes fue a una empresa una compañía grande sea quien sea impidieron este esta información en este caso también igual no es mucha información lo sabemos un poquito más porque sale de wikipedia sale de otras de otras este que fuentes este de aquí las tengo la brújula la brújula verde mujeres y más y el CEO son las son las que este fuentes que yo yo acudí sobre esta información entonces para que vayan y lo busquen posiblemente puedan ver más curiosidades porque la verdad pues queríamos saber un poquito más del marketing pero tampoco hay cuánto cuánto investir la señora para el marketing el marketing que conocemos son de compañías no son de de su empresa de la empresa en este caso y pues esperemos que les haya gustado la verdad a mí es un gusto platicar con JJ cuando tenemos tiempo porque pues yo sé que él está este que muy ocupado y luego de repente cuando yo lo yo le mando un mensaje ya él me dice ah pues sabes que ahorita hablamos estoy ocupado ya está bien yo también estoy ocupado cuando él me habla entonces a tratar de estar posiblemente más adelante estemos en uno de los episodios de Relatos Nieros esperemos este porque tenemos una historia que ya la tengo ya la tengo pero no me la escribió el canijo nomás me lo mandó por un audio de Whatsapp le mando un saludo a mi hermano este la voy a transcribir para que nomás me dijo me fui a cantar a los camiones y ya y yo no voy a hacer nada con 5 segundos cuéntame qué pasó cómo lo viviste o algo así y después te hablo ahorita es pastor evangélico y todo entonces pero pues estaba también pero ahí ya está la historia ya está la historia es pastor evangélico sí está está muy muy pasado de lanza la historia de mi hermano parece como este cártel de sapos pero versión evangélica entonces así bueno terminó en algo bonito entonces ¿qué me decía? pues ya tengo la historia o hacerla o micropartes pero tener historias porque ahí las tengo yo lo puedo contar desde mi punto de vista pero pues él no quiere ir a contarme cosas del pasado porque ya es una nueva criatura y no hay una criatura hay que darle unas tres hay que darle unas tres polas para que afloje esa lengua siempre siempre platicamos pero es como que ya tiene mucho tiempo no disponible entonces y es como que ay es que estoy ocupado acá con con unos hermanos ya o sea no reclamo ni nada yo también estuve en ese en ese lore yo le digo lore le digo a mi novia y todavía lo sigo leyendo y sigo oyendo y sigo creyendo y muchas cosas de hecho si tienen ganas de ver una serie vean The Chosen está bien chido aunque no seas creyente vean The Chosen o Los Elegidos así se llama búsquenlo por Magis TV Magis TV que es lo más lo más piratañero que puede haber yo sí lo tengo yo veo todo buenísimo buenísimo así es que hay que hacerlo no pues yo aprovecho también que estás hablando de historias para invitar a la gente que escuche este podcast a la gente en México a que se animen así como oyeron que que Mocti nos quiere dar una historia nosotros siempre estamos recibiendo historias tenemos muchos oyentes en México nos han escrito cosas muy bonitas sobre todo a Instagram si nos quieren seguir en Instagram es arroba la chucua records somos los que hacemos relatos ñeros y siempre estamos recibiendo historias y nos encantaría tener muchas historias de México porque tenemos muchos oyentes allá y creo que lo que decías al principio la cultura colombiana y mexicana ha estado en muchas etapas entrecruzada y mezclada y hay muchas cosas aquí yo vivo a tres cuadras de donde se cuadran los mariachis acá en Bogotá a ofrecer sus servicios de mariachis es nuestro pequeño nuestra pequeña plaza Garibaldi pero pero en Bogotá entonces entonces creo que la cultura es muy parecida y la jerga también es muy parecida entonces creo que nos identificamos perfectamente mexicanos y colombianos así que los invito a escribirnos y si tienen alguna historia callejera una historia de pueblo de vereda donde donde la gente popular hace sus pilatunas o las vive invitadísimos a que nos envíen historias nos encantaría y además tenerlas con voz mexicana sería mucho mejor ahí nos arreglamos con el Mocti para que nos grabe para que nos grabe las voces allá aquí nos arreglamos de repente si me salen una que otra voz tampoco es como que para tanto no sé que ya estaba tenemos un amigo como un cierto amigo que le manda saludos que dice mira lo que me escribió este camarada y yo pero que es lo que está pasando como es argentino saludos a los argentinos saludos a los hermanos argentinos hola hola soy Edgar porque hice un personaje que se llama Edgardo me llamo Edgardo hola hola JJ yo soy yo soy Edgardo como es entonces no me sale bien estoy aprendiendo a hablar argentino argentino si porque hay otra palabra que no no me sé estoy aprendiendo a hablar con acento argentino no argentino con acento argentino de hecho hay un problema con los japoneses tú sabías que hay un problema con los japoneses que los japoneses no conocen el español castellano o sea el español que nosotros latinoamericano el español español nada más ellos no creen que toda la todo la mayoría del continente americano habla español salvo digamos Chile y Brasil y Estados Unidos y Canadá Chile 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 que habla marciano con sí sí y esas cosas el cachá y todo el asunto saludos a una amiga una amiga que tengo ya ya en Chile este ellos piensan que es Japón es español mexicano español colombiano español argentino español no sé qué así no no hablas mexicano tú hablas mexicano tú hablas colombiano tú hablas argentino no es español español tú hablas mexicano como si fuera un idioma de que tú hablas mexicano y tú hablas argentino tuve jefes japoneses y coreanos y todos me decían no es que tú hablas mexicano yo sí pues es español no porque él habla porque él habla argentino y él habla peruano y yo de que tengo una amiga tenía una 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 jefa panameña y ella habla panameño y yo qué pedo qué pedo qué pedo pues está difícil identificar para un pobre japonés todas las variantes del idioma por eso me salió hablo argentino porque ya me acordé el porqué ya me acordé el porqué y una disculpa a mis amigos argentinos y disculpa por un mal acento al que cite más o menos puedo hablar es el chileno porque me sé una que otra palabra y gracias a 31 minutos pero hasta ahí y 31 minutos utiliza un español neutro casi 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 pero bueno jj te doy te doy te doy las gracias por acompañarme acompañarnos en este episodio este este episodio ustedes ya lo están escuchando en este momento el día jueves el día de mañana 10 de octubre o viernes 11 de octubre nosotros lo estamos grabando ahorita el 9 de octubre a las o en 10 de la mañana ya a tiempo de de Colombia o 9 de la mañana acá a tiempo de México tenemos una hora de diferencia pues si vieran nuestras caras de que nada nomás nos levantamos o nos echamos agua y estamos hinchados de los ojos no hemos desayunado con tal de tener este esta esta convivencia ya como quiera la confianza está ya si supe ya yo no me le estaba diciendo cositas ya que me estoy muriendo me estoy muriendo jj bajé 10 kilos no puede ser que me haya picado esta cosa hablando el día que tengan cuidado con las enfermedades suban sus defensas tomen mucha agua cuídense mucho ya como que nosotros vamos a estar en invierno ya también jj va a descansar del invierno ya en Colombia ya están en primavera no acá en Bogotá aquí hay 4 estaciones en un solo día acá no hay estamos en el en el trópico entonces acá llueve hace viento un sol tremendo y por la noche vuelve a llover y así nos la pasamos muchas gracias por la invitación de verdad que muy bacano el programa muy feliz de estar acá y espero espero volver espero volver para hablar de otro invento después si de hecho vamos a repetir invitados he querido traer mujeres invitadas pero las historias que vamos a tener más adelante te van a ser como que inventos este especialmente para mujeres pero este ya estamos coordinando estamos coordinando pero pues me este invento me gustó porque una eres escritor y es este como que algo digamos relacionado de algo estoy escribiendo tengo que corregir estoy escribiendo tengo que corregir estoy escribiendo tengo que corregir más adelante este es un spoiler vamos a hablar del primer ebook el primer este el prototipo del ebook el libro digital entonces vamos a hablar de la de la inventora como surge y te vamos a tener a una este a otra a otra escritora también mexicana este con nosotros que acaba de sacar su libro este hace como unos dos tres meses y pues ahí vamos a tener si necesitan escuchar en este momento es un spoiler bueno entonces esperamos que les guste este episodio compartan y reprodúzcalo ahí en youtube también en spotify a nosotros nos pueden encontrar como moctimedios este en youtube y moctilandia en spotify ya están los primeros cuatro episodios ahí este nuestro segundo país que nomás escucha aunque sea una reproducción o dos es colombia es méxico y luego sigue colombia entonces este lo vamos a compartir este lo vamos a compartir para que sea para que sean muchas más reproducciones ya no pasa nada yo con tal de que aprender yo con tal de aprender yo estoy muy muy contento la verdad yo que conocer gente como ustedes este yo estoy encantadísimo esta es la esencia de por lo que es todo multimedios ya escuchamos este en ambos intro gracias a nuestro amigo Jasper de acá de méxico que nos está muy buena si tenemos toda la canción completa pero son como tres o cuatro minutos y pues lógicamente nadie se va a quedar tres o cuatro minutos de escuchar una canción entonces este muy pronto vamos a subir al canal ya con imágenes de entrevistas y también interacciones de invitados y pues muchas gracias esto ha sido todo por hoy no que me vayas JJ solamente este finalizar ahorita por whatsapp me mandan los links de todos los de todas las redes y pues algo que más quieras decir JJ no nada que eso muy agradecido muy bacano el espacio muy chévere y este este es de los espacios en los que uno aprende y habla de otra gente y afortunadamente no tiene uno que hablar tanto de uno sino hablar de otra gente y además de mujeres inventoras interesantísimo entonces no chévere aquí espero volver y también los compas de Relatoñeros están también ahí dispuestos a venir a hablar cuando gusten aquí tienen su espacio cualquier evento y todo pues ya nos pasan los días y todo hasta que tenemos amigos allá de Colombia entonces ahí tenemos de todo tenemos público tenemos donde menos se imaginen hemos estado nosotros de invitados hemos llegado hemos llegado hasta Filipinas que no podemos llegar hasta Chincuncuya y no sé quién esto es todo por hoy mi nombre es Ángel Moctezuma y vámonos nos vamos con el nuevo intro a ver en la noche Somos más que un podcast Somos Motimedios Únete al viaje sin fronteras sin límites Con Motimedios la vida se convierte en tu pasión como un podcast nos vamos conmigo en tu pasión nos vamos conmigo Gracias.